Ya vino el agua, bueno pues ¿Cuál? El aire se lo va a llevar Entren, entren, ahí está Vaya pues ahí está ya Bien, ya viene Bien, bien puede, puede Disculpen amigos ahí Con cuidado Llegó la paca Llegó Gracias a Dios Que llueva porrazos Sí, lo bueno es que estamos en una casa Ajá Sí, eso es lo bueno Vaya pues No problemas No problemas No nos vamos Peor está sin techo Ahí sí quiere ganar Se le muja uno todo Se muja las cosas que no Peor está sin techo Está más Está más jodido Sí Vaya pues ya Ya está, ya está todo listo y preparado El aire se lo va a llevar Parece aire Que llueva, que llueva Vaya entonces ya se alzó todas las cosas aquí Ahorita de por gusto lo va a pagar el agua Vaya Aquí a guardar su moto Mira lo que no hay Ajá Aquí Ahí tenemos pensado poner la pila Ah Sí, queda bonito Ajá Va Nada más Tienen que romper un bloco Para fijar lo que es El polinero Ajá Aquí van a poner la pila Ajá Ah, qué mierda Sí Pero que si no le caiga agua Ahí a la gente Cuando quiere ser su Pero tendría que ser La pila de lavar De aquí para allá ¿O no? No, para allá Ah, para allá Ajá Ah, ya, ya A ver, Aña Cristina Ya no, ya no se ve Allá está Bien, queda un poco cerca Y para vender ropa también Ajá Aquí le va a quedar chulo Ahí estamos limpiando Pero como va a pasar Sí Sí Pero además ¿Aprende? Ese no es buena No es buen palo Ah, no es fruta No No es fruta, eh Y además eso junta gusano Pero ahorita como está lloviendo Vuelve a Eso sí Por ejemplo, si fuera así en verano Ahí sí ya se muere Pero sería bueno Bueno, ahora Este es la naranja Si no Cuando vayamos a traer la pila La vamos a poner aquí Ajá Para ver allá Y aquí le vamos a hacer un hoyo Para que el agua se vaya para allá Ajá Ahí le podemos poner una tubería Para que lo vaya Hasta el zanjón O si no hay No, no es chucatán Ajá Es solo agua con jabón Eso lo hago con jabón Aquí sí Tener cuidado, Isa No le echaste en el mero juego Aquí digo yo Que lo dejemos Pero Debo caer un poco Cuidado Agarra una hoja Y lo tiras Y te salís Es que ¿Dónde tiraste la gasolina? Ese patojo Sí, sí ¿En dónde lo tiró? En una de esas Va a agarrar fuerte Es más para ver pues Ahí fue Sí Eso ahí Ahí sí Vaya pues entonces ya Ya casi Listo Bueno de afuera Solo eso falta para asear Y ya Ahora para asear adentro Sí Hay que jatear Hay que jatear Bastante la foto La foto va La ropa Hay que jatear bien Todo eso Mover los roperos Ahí ¿Verdad? Ya se está Limpiando Y atrás está Bien limpio Ve Han estado Limpiando En los últimos días Ahí está Está quedando Bien bonito ¿Verdad? Ah sí La verdad Está quedando Bien Pues vean Sí Está lloviendo Sí O sea Pada Sí O sea Ya estando Ya estando Bonito Todo eso Ya se va a mirar Más bonito Ah sí 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 Exacto Si aquí poco a poco Va a estar limpio Ah sí Vamos a ver Ya si se va a conocer Que el lugar era este Exacto Solo miren Ve La horcata Ana Los Matile What? Ah Tío Y es el comienzo Y es el comienzo Ahí está Hay que mover Todo esto Ay Dios Que aquí trabajarán Sepa voy Vaya pues ahí está Ahí está mi mamá también Barriéndole Sí Sí pues Está quedando bonito Está quedando bonito La vista está bonita Todo vaciado Por acá También Acá esta arena Pues hay que moverla Verdad No sé para dónde La va a llevar Isa Pero hay que moverla Y aquí pues ya está Quedando bien bonito Como es que aquí Nos reuníamos antes Ve Ahí Ahí nos sentábamos Todos Cuidado Isa Porque te va a dar Salite de ahí Porque va a encender Mira Mujalo bien Ahorita Ahorita prendelo Rápido Antes que se Se seque Exacto Solo arrimalo Para allá Tírelo Para el fuego Porque Sí Sí se echa Porque eso No se va a quemar Sí Ahorita Lo que se va a salir Ahí Los chiribiscos Que queden ahí Eso sí Ya queda Paralelo Vaya pues Entonces Ahí están ellos Y pues ya Ahorita Vamos a ir Nosotros Con la ayuda Vamos a reunir Todo esto Ah sí Vaya pues Entonces ahí está Y ya continuamos Más en breve